Ahora nos vamos al Aeropuerto Internacional de Fisherton, está nuestra compañera Belén Salvañá en el lugar porque lo decíamos temprano, la suspensión de ceniza volcánica en la atmósfera continúa esto está generando algunos inconvenientes en salida de vuelos, recordamos que tanto Ezeiza como Aeroparque están los vuelos suspensivos. Susana, buen día, buen día para todos. Pocos vuelos por los residuos volcánicos aquí desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Rosario y bueno, si bien el aeropuerto, como dicen las autoridades, está operable, hay muchos vuelos que han sido reprogramados y otros concretamente cancelados como la gente que vemos que está varada aquí detrás nuestro. Estamos con Cecilia Gavenara que es la responsable de comunicación e imagen del aeropuerto. Cecilia, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuál es la situación actual del aeropuerto? Bueno, actualmente, como bien vos dijiste, el aeropuerto de Rosario está operando por instrumentos, es decir, que los aviones pueden aterrizar o despegar, acompañándose con las radios de ayudas correspondientes. El vuelo de LAN ha sido cancelado, ese vuelo tendría que haber llegado de Lima a las 5.40. Los pasajeros en este momento están aquí, los que tendrían que haber salido a 8.45. El vuelo va a ser próximamente el día miércoles, así que seguramente las empresas las están tratando de reubicar en ese día. Aerolíneas Argentinas canceló su salida, Sol tiene algunos de sus vuelos cancelados y otros están siendo reprogramados. Y Gol es la única compañía que vino de Brasil, Porto Alegre, que pudo aterrizar y salir en horario. ¿Cómo podemos decir que es la situación de la pista concretamente aquí en el aeropuerto? ¿Hay cenizas? A partir de las 8 de la mañana se va a hacer una nueva medición y eso nos va a reconfirmar el estado de situación, es decir, si se va a poder operar o va a haber alguna cancelación o alguna demora en otros vuelos. Hasta las 8 vamos a estar esperando. ¿Qué se le recomienda a la gente? ¿Que llame por teléfono, que venga igual a ver cuál va a ser el estado de su vuelo? Sí, siempre decimos que tienen que contactarse sí o sí con las compañías aéreas, que no tomen una decisión por cuenta propia, que primero consulten con las empresas y después se manejen. Muchas gracias. De nada. Susana, vení. Vamos a ver un poco, bueno, toda esta gente que está varada por aquí, todos ellos estaban intentando, bueno, hacer un vuelo a Perú, esa era la idea, y el vuelo se ha reprogramado finalmente para el próximo miércoles. Así que vamos a ver si podemos hablar con la gente. Señora, buen día. ¿Dónde viajaba? No, mi hijo va a Venezuela. Bueno, ¿cuál es la situación del vuelo? Está cancelado. ¿Hasta cuándo? Y hasta el miércoles, pero no hay más lugar, así que tienen que ver si consiguen para el viernes, o Ezeiza, pero también me parece que está cancelado, no sé. ¿De un viaje de trabajo, de un viaje de placer? Vacaciones. Vacaciones. Van a reprogramar. Sí, vamos a ver qué pasa. Señor, ¿qué tal? Buen día. Le hacemos una preguntita, estamos en vivo, a ver si podemos para este lado. Señor, ¿para dónde viajaba? Bueno, no hemos tenido suerte por aquí. Vamos a dar una vueltita más por este lado, a ver si podemos seguir charlando con la gente y ver cuál es la situación. Si es un viaje, Susana, decir, ¿no? Que si es un viaje de vacaciones, bueno, por ahí parece que es más fácil, ¿no? De reprogramar. Uno dice, bueno, me voy el miércoles, me voy el viernes, quizás es más fácil. El tema es si es un viaje de trabajo. Señor, bueno, ¿tuvo posibilidades de reprogramar su viaje? No, todavía no. Iba a Lima, Perú. Y no, no hay ninguna posibilidad. Pero me parece una gran irresponsabilidad de la empresa que haya cancelado un vuelo cuando todas las otras no lo cancelaron, ¿viste? Señor, ¿y qué le están ofreciendo? ¿Salida el miércoles, el viernes? El viernes está completo. Y parece que el viernes también está completo. ¿Y entonces? Y entonces no sabemos que hagan lo que quieran. Dependemos de ellos, pero no es así, creo. ¿Usted ya tenía hechas reservas en hotel? ¿Eran vacaciones? ¿Un viaje de trabajo? No, no, no. Un viaje de placer, pero con reserva, con hoteles, con todo, combinaciones de aviones. No, no, no entiendo, ¿viste? La verdad que no se entiende. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a esperar? ¿Va a consultar a la gente? Y voy a consultar a ver cuál es la mejor forma por el tema de no perder el hotel y todo eso que tenemos previsto, ¿viste? Digamos que no lo sabemos realmente, no sabemos. Bueno, muy bien, no sé por qué. Bueno, Susana, a veces cuesta, ¿no? Comprender cuando uno tiene todo armado un viaje que viene a ser por vacaciones, por placer. Y finalmente, bueno, te dicen que no se puede viajar, pero es más que comprensible si no están dadas las condiciones climáticas. Habrá que ver entonces, como recién hablaba la gente responsable aquí del aeropuerto, consultar, ya sea telefónicamente o acercarse hasta el aeropuerto para ver cuál es la situación concreta del vuelo que iban a tomar.